En medio de los diálogos regionales para la subregión del Sinú y San Jorge, el alcalde Carlos Ordocoitia dio detalles sobre cuándo se entregará la unidad de recreo deportiva que se construye al occidente de Montería. Y no puedo terminar de decir, señor viceministro, que el 20 de diciembre, con la ayuda de Dios, estamos entregando la segunda vía olímpica, después de 40 años de Montería, que esperamos estar con presencia del gobierno nacional para entregársela a todos los monterianos. Las obras de la infraestructura contaron con avances del 70% a inicio del mes de octubre y son desarrolladas en el barrio Vallejo de la capital cordobesa. En medio de la plenaria de estos diálogos regionales vinculantes, Ordocoitia señaló que la entrega de esta unidad recreo deportiva sería el próximo 20 de diciembre. Este complejo contará con varios espacios como cancha de fútbol de arena, fútbol 8, cancha de voleibol, zona de cafetería, juegos infantiles, gimnasios biosaludables, entre otros. La unidad recreo deportiva de Occidente se sumará a la vía olímpica ubicada en el norte de Montería, siendo el segundo complejo y espacio para la realización de actividades físicas de la ciudadanía en la capital del departamento.